¿Qué onda gente? Este video está patrocinado por BetWarrior. Si sos amante de los deportes, como toda esta comunidad youtuber, este es tu momento de demostrarlo. El sitio número uno de apuestas deportivas llegó a la Argentina y tiene los torneos más picantes para que hagas tus apuestas. Libertadores, Sudamericana, Champions, Premier, Liga Francesa y muchos más. Así que te dejo el link en la descripción de BetWarrior para que te registres y aproveches tu bono de bienvenida. Así como yo, entra y demostra en BetWarrior. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá con los chicos de la esquina. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Me deseo conocerte ya en el próximo momento. Sí. Pero a veces acá en persona. En persona. Bien ahí, bueno. Yo Ezequiel lo crucé. Anécdota, rapida. Lo fuimos a jugar a la pelota y me dice, se definía por penales. Ezequiel me decía, perro anda a patear, por favor, patealo. ¿Cómo? Diciéndome, vos sos. Definilo. Claro, vos sos, Riquelme, anda. Yo iba a patear y metí. Por favor. Me acuerdo. Por favor, patea vos. Iba el último penalti de nuestro equipo. Creo que lo erra, el del otro erra. Entonces era uno de uno. Acá sos vos. Vamos que sos vos. Vamos, Riquelme. Tienes más presión que le pudo, Riquelme. Claro, y perdimos, ¿no? Y perdimos, y sí perdimos. Atajaron, atajaron. De 7. Atajaron. ¿Dónde pateaste? La verdad quise patear a la punta, porque pateé uno anterior y lo había metido, entrando en calor, entre el Biri Biri. Cuando fui a la verdad le quise abrir más las patas y patear medio. Yo no lo voy a creer. Porque yo, viste, más o menos, vi ahí en el partido que él andaba bien, viste. Bueno, patea vos, así lo metemos, ganamos. Y juega bien, ¿no? Vino. Sí, él, la verdad, de mi equipo a él, después el Chapu Murban 9. Sí, 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 pero el Chapu sorprendió. ¿El Chapu Uraña? Estaban en el Chapu Martínez, no, para contestar con la gente, capaz que... Claro, capaz que seguí un tiquete. El Chapu Uraña, pensar acá, ¿cómo va de nuevo en el Chapu Uraña? ¿Vamos a empezar? Sí. Me tengo que ir, Floki. Escuchame, bueno, la gente ya sabe, usted también, pero un refresh ahí por las dudas. 6 niveles, 30 preguntas, acá, como son 3, no es que participan todos juntos, sino que es lo mismo como hicimos con los licentes, que eran 4, es una pregunta, van contestando ahí cada uno, no se pueden copiar, no vale, ahí, viste, un ejercito, 4, 3, no se dan muy bien, primero 2 niveles, 1 punto, cada respuesta correcta, a partir del nivel 3 se puede pedir opciones, 1 punto con opciones, 2 sin opciones, cuando están seguros les conviene ir ahí por esos 2 puntos. En el 1 podemos pedir opciones igual. Claro, porque él dice, no se soplen, como si alguno nos trae, vas a ver alguno, cuéntate, yo sé que sí. Literalmente, no se da mucho, no. Bueno, por ahora, el último es el Momo, hizo 24, así que, el objetivo yo les diría, el historiador, el historiador, el fundador del fútbol. El que nace con la pelota en los brazos. Mamá de ver, cuando quiera. El objetivo es ese, dale, pasar al Momo. El objetivo es pasar al Momo, si no es Momo, no queda el último. Es para el meme, es para el meme. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Dale, vamos. ¿Empiezas, Juaco? ¿Hacemos así? Dale. Ok, dale. Vamos ahí, dale. A ver, nivel 1. Van a ver, posta, que es extremadamente fácil, eh. No le busquen la vuelta. Me pones presión, porque si no, puedo responder. Pueden ser muy fácil y no la responder igual. No, pero vas a ver, me va a pasar. ¿Cuántos equipos se necesitan para jugar un partido de fútbol? Alfredo, me estás matando. Dos equipos. Es incorrecto, porque el equipo es más selectante. Bien, 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 está bien. Vamos. Un punto. Voy. Segunda pregunta. Ay, Jesús. ¿En qué puesto quedó Francia en el último Mundial? Te asustaste antes. Sí, dije, en el Mundial del 91, sí. En la Copa con Kaká, 2002. Eh, salió campeón. Perfecto. ¡No! A ver, Bebu. Nombrar un equipo al que haya dirigido Carlos Bianchi. Eh. Eh, hoja. Bien, bien, bien. No. Es lo peor que da una respuesta para ser graciosa. Vamos a dejar nuestras cosas y somos unos, boludo. Huaco. ¿Cuál es el apodo de Marcos Acuña? El huevo. Bien, viste que es fácil, pero Marcos, viste, como que es raro creo que leía Marcos Acuña. Sí, sí, sí. Nadie le dice Marcos. Bueno, cerrás. Última pregunta nivel 1. ¡Eh! ¡Ya! Yo cierro. Bueno, damos. Sí, sí, por eso sí. Está. ¿En qué puesto quedó Argentina en las eliminatorias de Qatar 2022? Pará. Segundo. Bien, 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 bien. Pará porque se me... Me iba a fallar, me iba a fallar por el invito. Dije, Ecuador por donde se me metió, dije. Es que yo en un flash, ¿no? ¿Qué decís primero? Primero, sí. Pero no, 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 que ahora sí. Bueno, nivel 2 y ahora empezás vos. Ok. Así que ahora vos arrancás el nivel 2. Bueno, 5 de 5. Estamos bien. Por ahora igual nadie creo que... El nivel 1, pero bueno, venimos bien. El papelón ya... Evitamos el super papelón. Evitamos el papelón. Bueno, nivel 2. ¿De qué país es Harry Kane? Sabés que me están matando, tío, ¿no? O sea, sé quién es, te juro. Te juro, te juro. Yo voy a arriesgar. Yo arriesgo para Inglaterra. Bien. Bien. Pensate, ¿eh? Pensate. Cómo ni ya sabes, Chuchu. Me traña. Quería hacerlo al Sultano. Bien, bien. Bueno. Cuaco. ¿Quién usa la camiseta número 10 en River hoy? Eh... Ah, ¿sabés que no sé? Juanfer Quintero. Bien, 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 bien. ¿Sabés que no sabés? No, no, no sabía. Me arriesgué, ¿eh? Yo no sabía. Y es que igual, dentro de todo, hay bastante reciente. Llevo con el equipo armado. O sea, llevo hace dos meses. Dentro de todo, es reciente. Pero bueno, bien, bien, bien. ¿Cuál es el segundo nombre de Lionel Messi? Encima pienso si me está boludeando, me está diciendo de verdad. No, porque en este momento se me están cruzando 1.500 nombres. ¿Andrés? Bien, 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 bien. Andrés, Alberto, Cuchuquini, Messi. Sí, sí, sí. Julio, Andrés, Messi. Bueno. ¿Venimos por ahora? ¿Todo bien? A ver, ¿cuál es el apodo de Daniel Montenegro? El rugby. Bien, 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 bien. Cerrás el nivel 2. Uff. ¿Quién es el director técnico del PSG? Eh, Pochettino. Bien. Nivel 3, ahora saben, por la duda se los recuerdo, pueden... Utilizar las opciones. Pueden utilizar las opciones en caso de no estar seguros. Pero sí, vale un punto. Vale un punto. Sin opciones, dos puntos. Ok. ¿Estamos? Empezás vos. ¿En qué club debutó Lautaro Martínez? Ay, Jesucristo. No sé, Racing. Bien, dos puntos. Racing. Yo tenía miedo que me salte con un... Atlético Rafael. Sí, claro. Salió de Deportivo Morón. No, no, no. Bien, bien. Dos puntos. 2015. Debuto en Racing. Bien, bien. Esa vale dos. Siguiente pregunta. Chile. ¿Contra qué selección quedó eliminada Egipto en el repechaje de Qatar 2022? Pasé muy poquito. Juanjo, Juanjo. Escuchate, escuchate. Mirame, mirame. Juanjo ese. Como diciendo. La tenés que saber. Dale. Sí, sí, sí. Pero... Es que... Juanjo ese. Yo no. Te voy a tener que decir. Eh... Y sabés que lo peor que la... No me acuerdo. Esperá. Porque se enfrentaba Sala. Contra el del otro equipo que también era conocido. Casi te lo digo. Pero nada, ya sé. Se me escapa. Va a escuchar. Pero... Y nada, y después lo reconoció, no sé qué. Pero te juro, lo tengo acá. No me pegué después de... Eh... Flaco, que te equivoques no saca presión al resto. Así que tranquilo. No voy a decir nada. Ojalá que tire el argentino. Pará. Tengo uno para decir lo quiero. Flaco, el video dura 20 minutos. Ok, está bien. Bueno, voy a pegar la opción. Vamos con las opciones. Está bien. Y acá la derro encima. Vamos con las opciones. Sí. Perú, Macedonia del Norte, Senegal o Camerún. Ay, ¿sabés qué era guerra? ¿Sabés qué era guerra? Camerún, ¿no? Camerún. La respuesta es... No, flaco, no. ¿Cuál es? Senegal. Senegal. ¿Dónde jugaba Mané? ¿Cuándo dijo? ¿Dónde jugaba Mané? 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 Sí, sí, sí. Ah, me siento re mal. Bueno, igual para... Nada más que... Está bien, no importa, Chuchu, eh. Él antes metió una de dos puntos. Bien. Está bien, nos ayudamos. Voy yo. ¡Vamos! ¿En qué club español jugó David Beckham? Ramalí. Muy bien, vale dos puntos. Bien, 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 bien. Vale doble, vale doble, bien. Blito. Sí. ¿Quién era el técnico de estudiante de La Plata en la Copa Libertadores 2009 que salió en campeones? Última Copa Libertadores de estudiante campeón. Opciones. Vamos con las opciones. Simeone, Sabela, Russo o Milito. Ay, me estás matando. Me la juego, no sé. Sabela. Bien, bien, Sabela. Sí, esa sabía. Es que me lo nombró a Russo, bro, y se mezcló todo el material porque yo sigo mucho la historia de estudiante. Sí, esa sabía. Bueno, bien, vale un punto. Bien, 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 bien. Sí. Cerrás vos. Dale, Chuchu. Y te toca una complicada. Te toca una complicada. Lo vemos muy seguido, pero es complicada. Ok. ¿Qué número de camiseta usa el Cuti Romero en la selección argentina? Buenas preguntas. Buenas preguntas. Encima juega siempre, tipo, o sea, digamos, es alguien que es regular. Buenas preguntas. ¿Vos la sabés? No. ¿Vos, Juanjo? Se me vienen dos números. Ok. Vamos a ver si podemos recatar un punto. ¿Cuáles son las opciones? Dos, seis, trece o veinticinco. Me voy a decir seis porque fue la primera que se vino a la cabeza. ¿Y ustedes cuál hubieron dicho? No, yo iba a decir la tres para mostrar las opciones. Yo iba a decir la dos. ¿La dos? Estaban todas, Mario. ¿Cuál usas? Usa la camiseta número trece. La trece usa. De verdad. ¿La dos? Estaba de aquí que usas la dos, ¿no? No, usa la trece. Ah, bueno, para ahí está. ¿Por ahí anda? Hay camiseta, es claro. Sabés que parés usar la cinco, después usar la siete. Messi usar la veintidós. Pero hay una camiseta que no sabés. No sé cuál es. Bueno, la trece. Era difícil. Por eso viste, ya le dije que era complicada. Los errores, lamentablemente, llegaron por ese lado. Llegaron por ese lado y que cubrieron. Está bien, pero somos una equipa cuando cubrieron. Anda flojo lateral izquierdo. Cubrieron. Está bien. Eso es lo importante. Sí, sí. Estuvo bien, estuvo bien. Sí. Bueno, nivel cuatro. Y empezás vos, así que vos ahora tenés que contestar a dos preguntas nivel cuatro. Se complica. ¿Cuántas Copas Libertadores ganó Flamengo? ¡Durísima! 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 Nivel cuatro ya es duro. Y sé que más decenas de tener, pues... O sí. No. Independiente o Boca... Me la jugué por cinco. Dos. Ahí, ahí. No, la tiene dos. Pero me la vendieron para el que llegué. Está bien, está bien, está bien. Yo hubiese dicho tres. Bueno, Lito. Vamos. ¿Cuál es el clásico más importante del fútbol peruano? ¡Ay, no! Es un hijo de mi puta boli. Es más, hasta ahora me estoy poniendo a pensar equipos de peruano, ¿no? Claro, viste. A ver si hubiera alguno. No, voy con las opciones. Vamos con las opciones. Alianza Lima-Sporting Cristal. Alianza Lima Universitario Universitario Sporting Cristal Alianza Lima Melgar Si querés que te las repito Si querés tirar la respuesta correcta te la digo No, voy a poner la opción 1 La opción 1 es la de Alianza Lima Sporting Cristal Y la opción 2 Alianza Lima Universitario Yo dijo tantas veces Lima y Sporting Cristal que pensé Y eso es Es trampita Igual Ese es el segundo partido más importante Así que bueno 0,5 Hay que raquetear A partir de la que se nos pedí opciones Yo no puedo poner más puntos Y yo te digo que va a haber que empezar a sumar Porque vamos a estar complicado con el Momo Bebu ¿Quién es el máximo goleador De la historia De las eliminatorias sudamericanas? De eliminatorias sudamericanas Máximo goleador histórico De eliminatorias sudamericanas? Sí Luis Suárez Te ha sido Muy bien Vale doble Sí, pero lo dijeron otro día Está bien ¿Sabés por qué? Sí, porque vi la imagen de Luis Suárez Yo hubiera dicho Messi la verdad No, no Yo Luis Suárez Primera distancia Yo lo vi en un TikTok Mira lo que te digo Hubiese dicho Yo lo vi en Instagram Lo vi en Instagram Una foto de Luis Suárez Así en el arco Y te decía El mayor Se retira mayor goleador de la cosa Lo dijo Y dije No, vati Este pez que no No hay que ver ¿Eh? No, bueno ¿Eh? Desconfian de esto Bien chuchu Bien chuchu Meter dos puntos Ya en estas instancias Es un montón Muy bien Tiene 29 goles Suárez 28 Messi Ojalá que juegue otra eliminatoria Y que pueda hacer más goles después Y bueno Ya después sigue el resto El resto de los mortales Bien claro Suárez Dos puntos Che bien Increíble esos dos puntos No me las traba ni un pedo Y a vos te toca una muy difícil No, no te vas a sacar ni una buena Ya, ya Te toca una complicada Pero igual ahí Con esos dos puntos Anduviste Bueno Quien usa La camiseta número 10 Antes te tocó en River Te la rebuscaste Ahora te toca en Bayern de Munich No, no tengo idea Te pido las opciones Vamos con las opciones Vamos con las opciones Te iba a arriesgar por un hombre Pero ya no estamos para arriesgar Vamos con las opciones Lewandowski Mueller Goretzka O Sané Lewandowski Creo que no Eh Mueller Te la jugás Se lo lleva Se lo lleva Viste Lo dijo bastante A dos Pará Me hiciste dudar Se lo dijo Si me hubiera Respuesta incorrecta Es la 25 Sané Sané Es Sané Leroy Sané Yo estaba pensando Sané ni jugar en el Bayern Mira lo poco que sea Fuera me matas Yo estaba diciendo Este me está cagando Sané No puede ser El Bayern estaba en el City Y hace poco lo compró el Bayern Y bueno Le dio la 10 Así que Ahí respuesta incorrecta Está muy difícil Y cerrás vos Una complicada En qué club Debutó como jugador Diego El Cholo Simeone Ahora porque lo vi Por allá en el En una foto Ay Lo leí en el City Porque quiero me preguntar Cosa del fútbol europeo No Lo leí en el City No Voy por las opciones Insisto Las que tengo Las opciones Bueno Racing River Estudiantes ¿Vélez o Vélez? No Gracias Mira Te confunde mucho No Me confunde demasiado Si antes estaba entre 2 Ahora te doy entre 4 Estudiante Respuesta incorrecta Racing ¿No? Se retiró en Racing Ah pero debutó en Riena Y eso Estaba retirando fotos Yo debutó en Vélez Y es Vélez Ah yo te parecí que ¿Debutó en Vélez? Debutó en Vélez 1987 ¿Quién se le ocurra Debutar en Vélez? Él es hincha De Racing Según tengo entendido Pero Debutó en Vélez Y ahora empezamos En el nivel 5 Empezamos 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 En el nivel 5 Dejamos a los punitos Dejamos a contestar Empezamos nivel 5 Iniesta Corre Mejor Rector Lo arreglamos ¿Qué jugador Fue la compra Más cara De la historia De River Ojo La compra No que River vendió Sino que River compró Por la duda La venta salió bastante Y es Sencilla La chancha Masualdo La compra Más cara Vamos con las opciones Prato Ortega Tío Gutiérrez O Barco No sé La de No sé No sé cuánto salió Barco Pero yo diría Prato Que le estás jugando Sí Bien Un punto Me acuerdo Que no descansaban A Prato En su momento Que Prato No jugaba bien Y entonces Hicimos la compra Más cara ¿Cuánto valió? 12 millones Carísimo ¿En un momento? Barco Barco 4 Por eso No sé cuánto salió Barco ahora Porque la moneda El Pichi Martínez ¿Cuánto salió? Blanco Que te pensás que soy Blanco ¿Sí? ¡Sos ese que es Blanco! 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 No, yo hubiese Claro, pero 40 palos Había dicho 40 palos pesos Pues hay un comentario En cancha general Que dicen a Sargo 40 palos No me acuerdo De ese de a Sargo Sí, sí Sí, sí Sí, sí 40 palos pesos Sí, sí Obviamente pesos Sí Parece que Es verdad Es verdad No, no 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 Bueno Un punto Bien 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 Seguí vos Antes pregunté ¿Quién fue el jugador Con más goles En las eliminatorias Brasileño Con más goles En eliminatorias Sudamericanas Brasileño Y se me viene uno En la cabeza Que calculo Será ese Pero Te pido las opciones Vamos con las opciones Y seguramente Te diga Los que tenés En la cabeza Que son Pelé Ronaldo Romario Y Neymar Me la juego Me la juego Me la juego Por Ronaldo Respuesta incorrecta Pelé Tampoco No, Romario Tampoco Me la ronda la concha De Romario No, flaco Neymar Neymar Con 14 goles Romario Tiene 11 3 muertos Romario, Ronaldo Y Pelé No hacen 1, hermano 14 goles Yo pensé en la Pelé 14 goles Yo No, yo me la juego Por Ronaldo Y el número Usa Phil Foden En Manchester City Te la pasás Todo el día Con el FIFA Te la pasás Todo el día Con el FIFA Pasando Dale, vamos Es un jugador Que juega Bastante seguido Voy a la opción Vamos con las opciones 8 10 47 80 80 Llegó a poner la 80 Ahí para matarlo Bueno, voy con la mía La 8 Usa la 47 Mirá que hijo de puta Volquín ¿Sabés qué número es la 47 En la quinela? No El muerto Ahí la tenés Sí, pero el muerto No tiene nada La 8 la usa Creo que Bundo Va su alto en el volumen Vamos allá ¿En qué club Debutó Ronaldinho? Es que vos A ver, un ejemplo Capaz vos decís No sé Se te viene a la cabeza Hugo Sando un ejemplo ¿No? Y después decís No, en deportivo No paga ni de la nombra De las opciones Nadie va a decir De las opciones Vamos a ver las opciones Está bien ¿Gremio? ¿Flamengo? ¿Atlético Mineiro? ¿O Fluminense? ¿Viste? ¿Qué te digo yo? Fluminense Respuesta incorrecta No, Gremio Fue Fluminense Pero es Gremio Debutó en Gremio Fue esto que cada vez Que dice incorrecto Sí, siempre Siempre No pedí uno El que parece Dije Fluminense Pero se retiró ahí Entonces dije Capaz Lo que yo tenía Tenía como ídolo Al hermano Que también jugó en el Gremio Sí, sí, sí Que se llama Roberto ¿Sos comentario que te llamo? Papá, papá Sí, suma, suma Vamos a ver Papá, papá Supontea Ya lo sabes Papá, papá Papá, papá Sí, aparte Te hizo 465 goles Ah, aparte sí La 266 goles Que metías técnicamente En Flamengo Falta la última De nivel 5 ¿Quién es el jugador Uruguayo Con más goles En la era De Gallardo en Riva? O sea No puede ser Francesco Elimento Por la duda Claro Eh Ah, pasada No sé cuál es el uruguayo Con el no A ver Tiremos las opciones Vamos con las opciones Alonso Mora Sánchez O De La Cruz Y quiero creer Que le hicieron una despedida Mora Bien, bien, bien Mora, Mora Vamos, vamos Vamos Qué mérito tenía Para que no hayas hecho Una despedida Quedan 5 preguntas O sea Quedan 10 puntos en juego 10 puntos en juego Para que no metas 5 con opciones Si metemos las 5 Para empatar 5 con opciones Para empatar Estamos complicados Si metemos 3 con opciones Arriesgamos a los ultimados Claro ¿Cuántas preguntas quedan? 5? 5 preguntas Ah 5 con opciones Empatamos Estamos muy complicados ¿Sabes? Parece que Hay mucha presión Esto es como meter Allí en el Parque de la Cota Las 5 pelotitas juntas Ah, sí Vamos, meter 4 Met, tir, tir Vamos Tir ¿Cuántas finales de Champions League Perdió Barcelona? Ve yo acá, por ejemplo Me la jugaría A ver si en una de esas Tirás y Por ahí en una de esas Decís el número Pero no le hagas caso Si vos necesitas Raquetear Raquetear Toda la historia Digamos Sí, sí, sí Ah, está Está Estaba por Esos últimos 6 meses Ganó 5 Perdió 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 8 ¿Y la jugó con 8? Sí Perdió 3 No, no, no No, no Bueno, qué sé yo Toda la historia Le dije No, no, no Le quitaba por 14 antes Y vos me sumaste toda la historia Y dije Bueno, campeón Perdió alguna más Ah, eso Perdió 3 ¿Quién es el jugador Con más Copas Libertadores De la historia? Jugador Acá no sé Si me la jugaría La verdad que Grete Ah, no Eso tampoco No, sí Dame opciones Para llegar Al punto 20 Claro, a ver Para mí No pasar a Momo Es un papelón Quizá Porque está último Porque está último Solo por eso lo digo O sea, tipo No lo digo por eso Llegamos que está último Mira, no pasar los 20 Creo que es un re papelón Así que por lo menos Llegamos a 20 Llegamos a 20 Llegamos a 20 Vamos con las opciones Ok Bochini Bochini Bataglia Francisco Sá O Rick Helme Yo hubiese hecho otra respuesta Pero este a veces tiene con respuesta mentirosa Entonces era ese Francisco Sá Muy bien ¡Viste en alto! ¡Vamos! ¡No pasamos la vergüenza! ¡Vamos! ¡Vamos! Llega así Bochini Llega así Bochini Llega así Bochini Llega así Bataglia Yo estaba entre Bochini Bataglia Siempre decía que Francisco Sá Te lo metíamos diciendo Bueno, si Francisco Sá Se le va a jugar por este No, bueno, eso sí Román ganó 3 Seba ganó 4 Bochini ganó 5 Francisco Sá Tiene las mismas copas que tiene Boca Tiene 6 copas Ganó 4 con Independiente Y 2 con Boccona Una locura Y bueno Es el único que tiene 6 copas Lealtador Es una pregunta tramposa Este humano Bueno, llegaron a las 20 Quedan 2 preguntas No, bloquean 3 Matemáticamente no es imposible No, no es imposible No, no, no Si en una de esas Vos lo tirás ahí sin Buscar milagros Sin opciones Un padre nuestro Un pase largo a Villa Que sea lo que Dios quiera ¿Quién fue el último Director técnico Extranjero de Boca? Me la jugaría por dos Mirá, yo estaba por decirte La golpe Pero no es No es extranjero la golpe No, dame la solución Vamos con la solución La golpe Te van a servir Te van a servir Porque es Me hace bastante Dino Santi Riera El Maestro Tabárez O Pelegrín Y me la voy a jugar por Maestro Tabárez Bien, bien, bien Bien, bien Y no, porque encima Yo no sé por qué En un momento pensé Que la golpe era mexicano Dirigió algo en México No, eso Dirigió Dirigió mucho en México Pero es argentino el tipo Claro, es argentino ¿No dirigió la selección de México? No Creo que sí 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 Estoy casi 100% seguro Tiene toda la cara De ser un tipo mexicano Sí, un bigotito 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 ¿Quién es el único alemán Que ganó dos veces La Copa del Mundo? Voy a hacer una aclaración Puede ser como jugador Y como técnico ¿Me entiendes? Puede ser Voy a ir por las opciones Muchachos No, también Dejadme la presión Claro Es que no me salen ¿Estás con las opciones? Ahí están Beckenbauer Klose Matthaus O Scherd Müller Beckenbauer Bien, bien, bien Hay chance en matemáticas todavía Dale Molina Llegamos Con 22 puntos Sí Y todo con la difícil De encima Porque siempre La última es difícil Ok Y es Pero yo que sé En una de esas Vamos por la épica ¿Cómo se llamaba El jugador Número 3 Del Arsenal De San Andrés No, pero Bolu Para mí Es En una de esas En algún lugar Lo viste ¿Cuántas veces Descendió de Primera División Rosario Central? No, no tenés ni idea No, no tenés ni idea No, no tenés ni idea Vos la Esperá, Juanjo ¿La sabés? Quiero sentirme bien ¿La sabés? ¿En serio? ¿Vos? No, ni idea No Eh, yo te voy a decir Lo primero de decir Jugatela Ya está Así, sumar un punto No sumar Claro, para mí también Claro, estás en 22 O sea, no pidas la opción Para mí también Jugatela En una de esas sale Mucha, poca Cuatro No, no, no La respuesta Es Corre ¡Vamos! 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 ¡En serio! ¡Vamos! ¡Gato! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Es más! ¡Es más! Mirá, bro, esto Mirá, bro Yo esto Esto le voy a poner Sin corte Para que la gente vea Que la gente tira algo Escuchá Ey, yo miraba allá Y mirá No, no sé No sé Iba a decir siete Porque vi Bueno, no sé Si se vea Una remera De siete Pero yo la aposta No sé Y descendió mucho Poco, la verdad Uno de los que más descendió Al tiempo Sí, sí Y bueno Y cuando tiré Iba así cinco O cuatro Y no Cuatro ¡Vuelo! Ey ¡Vuelo la épica! ¡Vuelo! Gente Empataron a Mu Juro que no lo sabía Con un total de 24 puntos Los chicos de la esquina Igualaron a Momo Compartiendo el último puesto De la tabla de posiciones Del cuánto sabés de fútbol ¡Qué locura! ¡Molo! ¡Veinticuatro puntos! ¡Están últimos! ¿Está bien? ¡No, está bien! ¡Están últimos con el Momo! ¡Bien! ¡Va para Italia con el culo! ¡Ven! 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 ¡Pinta! Pinta capaz de más adelante meter algún desempate de ahí con el Momo Para ver qué te sienten ¡Cómo dijiste hoy? Si llaman ¿Cuántos sabe fútbol? Podés ¡No saber nada! Podés no saber nada ¡Tenemos que desafiar a alguien! Podemos desafiar a alguien ¡A ver! ¿Goncho Bansas? ¡Goncho! ¡Goncho! Supuestamente sabe un hueco Pero nunca se animó a serlo Y supuestamente Siempre dice que él sabe mucho Se que de los dos ¡FakView sabe bastante! Concho sabe ¡Goncho sabe mucho! Yo sé que sabe Pero nunca se anima a hacerlo, vete siempre me dijo Stacy y nunca lo hizo, así que podría ser un desafiado. Desafiemos Goncho. Para mí que va a meter más que 24 Goncho, pero bueno, no sé. Y tiene la pinta de que mete más que 24. Aparte, metí 24 haciendo 3. Pero bueno, en realidad. Fue lo mismo, es exactamente igual, porque es 1 a 1 a 1. Claro, o sea, metí 24 con 10 preguntas yo. Así que, bueno, ahora sí, si les gustó el video les invito a suscribirse, dejar un me gusta, lo que ya saben, dejamos el Instagram de todos ahí para que nos sigan. Chicos, Posta, mil gracias. Gracias, Goncho. Le salió 10 puntos. El próximo desafío es acá en Pim Pong. Sí. Juega bastante, eh. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que traer un visitante primero que juegue mal para empezar a ganar. con todos los visitantes que traemos. Así que, bueno, el próximo es un desafío en Pim Pong. Bueno, gente. Chau, chau, nos vemos. Hasta la próxima.